¡Hola conectados! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bueno, como ustedes pueden ver, yo estoy en las calles de Burrao porque como en el set están hablando del COVID-19, entonces yo también quiero preguntarle a los habitantes de acá si saben qué es esto, cómo se están cuidando, qué medidas se están tomando. Entonces, si quieren ver, acompáñenme. ¿Qué es el COVID-19? Isa, ¿tú sabes qué es el COVID-19? Sí, el virus que hay. Sí, ¿y qué sabes sobre eso? Pues que afecta o no sé, cuénteme. Pues no, la gente se alarma mucho, pero no es mortal. Pero entonces, ¿qué síntomas da? ¿Qué sabes sobre él? Pues no, la verdad no sé mucho. Da gripa, tos y solamente el 3% de la población se muere. Oye, ¿tú sabes qué es el COVID-19? No. ¿El coronavirus? Ah, sí. ¿Qué es? Una enfermedad que se transmite por la respiración o por el aire. Sí, no sé qué más sabes sobre este, los síntomas. Sé que da gripa, fiebre, a veces vómito, dolor de arrica, no sé. ¿Usted sabe qué es el COVID-19? ¿O el coronavirus? Pues es una enfermedad que la están pronunciando por todo el mundo y que está propagada por todo el mundo. ¿Y sabes de qué se trata? ¿Qué síntomas tiene? Pues no, no. Poco más. Yo estoy poco informado sobre eso. Porque una parte yo no veo casi noticias. Y tampoco pues me, pues o sea, no me ha llamado como mucho la atención, entonces no me he puesto como para averiguar de qué se trata o por qué. Lo que nos aconsejan y recomiendan es lavarnos las manos constantemente, de ser necesario usar tapabocas, no exponer a nuestros niños y a nuestros padres que son los más propensos a esta enfermedad. ¿Y tú aplicas alguna de estas medidas? Sí. ¿Cuál de ellas? El lavado de manos constante, el cuidado con los niños. Tengo una hija en mi casa, entonces mayor cuidado con ella. Lo recomendable es lavarnos mucho las manos y salir poco. ¿Y adoptas alguna de estas medidas? Lavarte mucho las manos y todo eso. Sí, lavarnos las manos seguido y salir poco, sino que hoy estábamos en el hospital, entonces nos cogió hoy en la calle, pero de resto salir poquito. Ah, qué bien. ¿Y con tus hijos, pues qué les has dicho, qué les has recomendado? Tenerlos encerrados, tenerlos mucho tiempo en la casa y la niña ya no está estudiando por lo mismo, para que no esté en donde hay mucha gente. ¿Piensas que se ha visto afectada la economía a raíz de esto? Claro que sí. Yo diría un 70, un 80%. Bastante, ¿no? Mucho. Porque es que ya debido a eso, pues todo el mundo se está protegiendo mucho y está resguardando de lo que están anunciando. Entonces, claro, se nota. Es que en este momento yo ya que soy ventero acá, yo anoto eso. ¿Cómo has visto, no sé, la economía? ¿Se ha visto afectada o qué por eso? En estos momentos, en estos momentos está el país aquí, dicen que ya llegó eso, pero yo no veo personas que pongan un tapabocas ni nada. ¿Sabes las medidas de protección para este? Sí, lavarse las manos del tapabocas, no estar con personas, con grandes comunidades de personas y así. ¿Y tú las, pues tú las adoptas, las acatas? Pues sí, lo de lavarse las manos y eso sí, porque eso ya es algo más normal, pero ya de resto ya como estar así como con el tapabocas para arriba y para abajo, no. Bueno, conectados, como vieron las personas de acá del municipio, pues sí están como informadas sobre este virus. Algunas sabían mucho sobre esto, otras no, otras adoptaban las recomendaciones, otras no. Bueno, lo que ustedes vieron. En el canal, díganme, ustedes no sé qué piensan sobre lo que dijeron algunas de estas personas del municipio. Nosotros nos vemos dentro de ocho días. ¡Chao!